Latin Dance Evolution nació el 7 de septiembre del 2011 con la unión de dos grupos diferentes, Dance Evolution y Latin Dance. En su corta edad artística han participado en dos competencias fuertes de grupos coreográficos, The Most Wanted Crew, en el cual obtuvieron el cuarto lugar, y en Santa Cruz de Yohoa, en el cual obtuvieron el segundo lugar, además de presentarse en diferentes shows públicos en donde han demostrado su talento artístico. Y es por ello y mucho más que hoy se encuentra en el plató de espectáculos Maya Visión, Latin Dance Evolution. ¡Sube tu mano arriba! ¡Sube tu mano que todo dice! ¡Está! ¡Dosh Evolution! ¡Ahora sí! ¡Los sueños del swing! ¡Para que sepa! ¡Los sueños del swing! ¡A mí me gusta ver con la cabroncura! ¡Con pesta morena mueve la cintura! ¡Y a mí me gusta ver con la sabidura! ¡Con pesta morena mueve la cintura! ¡Y a mí me gusta ver su delicadeza! ¡Vamos a la cintura! ¡Mete la cabeza! ¡A mí me gusta ver su delicadeza! ¡Vamos a la cintura! ¡Mete la cabeza! Cuando llega al baile llama la atención Llega el escenario que ya se roba el show Baila con su estilo como un figurín Por eso es que yo digo que esta negra tiene fin ¡A mí me gusta ver con la sabidura! ¡Con pesta morena mueve la cintura! ¡A mí me gusta ver con la sabidura! ¡Con pesta morena mueve la cintura! Cuando llega al baile llama la atención Llega el escenario que ya se roba el show Baila con su estilo como un figurín Por eso es que yo digo que esta negra tiene fin ¡Vaya azul! ¡Vaya música! ¡Vaya música! Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar. Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar. La regulação va a estar conmigo. La regulação va a estar conmigo. ¡Vai a estar conmigo! La regulação va a estar conmigo. La regulação va a estar conmigo. Cada día de todas, cada semana ass new. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!